Funcionarios de la Cruz Roja Nicaragüense informaron que en los últimos días se reporta un incremento de atenciones por emergencias a nivel nacional. Hemos atendido, para darle a conocer un poco, del 16 de julio al 19 de julio hasta la medianoche, hemos atendido 352 servicios de ambulancia a nivel nacional. Si lo queremos segregar un poco, a nivel solo de la sede central, hemos atendido 116 servicios y con nuestra red de filiales 236 servicios de manera directa a la población. Es importante mencionar que durante estos servicios, o de los 352 servicios, 60 han sido atenciones a accidentes de tránsito. Es por tal razón que también tenemos que hacer conciencia a la población, a los conductores, de tener responsabilidad tras el volante. Es importante decir que hemos tenido, o hemos atendido, a dos fallecidos por accidentes de tránsito. Hemos estado presentes en dos. Uno que cuidemos por muerte natural y un paciente que ha fallecido, perdió la vida por descarga eléctrica. Insisten en el llamado para la población a la prevención de hechos trágicos en el país. Esto es lo que la Cruz Roja Nicaragüense atendió durante el fin de semana largo, atendiendo también las emergencias cotidianas, las emergencias que suscitan desde casa o las emergencias laborales. Así que estamos atentos, seguimos trabajando. Nuestro servicio de emergencia está atento a las 24 horas del día. Nuestra línea gratuita del 128 para la red nacional. Así que siempre recomendar cuidar a los niños, a las personas con enfermedades crónicas, tomar su medicamento a tiempo, acudir a sus citas médicas a tiempo. Pero que también todas las personas que estamos detrás del volante tenemos una responsabilidad. Y es también protegernos a nosotros, proteger a la familia, así como también proteger a los pegatones que van en la vida. Marcos Medina, Noticias 12.